En 2019 nos propusimos generar mano de obra local calificada. Brindamos el curso gratuito de instalación de fibra óptica, mediante el cual se capacitaron más de 40 personas en intensivas jornadas teóricas y prácticas. Brindamos herramientas para acceder a una tecnología que se está replicando en el mundo para la transmisión de datos, voz y video. Nosotros pensamos en tu futuro y en el de Virasoro. Virasoro